besos camila bendiciones para ti para panchi para tus hijas hermosas yo no pierdo las esperanzas para mí la amistad es sagrada por encima de tu postura tus creencias tu religión lo que puedas pensar siempre serás mi amiga camila y lamento que pierdas las esperanzas yo nunca perderé las esperanzas en que los venezolanos se reencuentren trabajen en conjunto en que no haya más violencia en que no haya discriminación clasismo racismo los chavistas existimos somos millones y millones los reconocemos a ustedes y pedimos que nos reconozcan el único camino la paz el trabajo el respeto la tolerancia y el amor te quiero mucho y siempre te voy a querer y